Vamos a las propuestas concretas que vos hiciste para, según dijiste, en 25 años que este país se encamine a ingresar en el selecto grupo de las naciones desarrolladas. Regla fiscal, estabilidad macroeconómica, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que no nos gastemos todo cuando abundan los recursos y entonces tengamos que contraer cuando no abundan. Ejemplo simple, y con esto terminamos porque este es un tema que ya he hablado. Si un trabajador hace la temporada en Maldonado y en los primeros 3 meses del año gana un sueldo muy alto y el resto del año tiene mucho menos trabajo o de golpe gana un sueldo mucho más bajo, ¿qué es lo que, Gabriel, pensás tú que va a hacer ese trabajador? ¿Se va a gastar todo lo que gana en el verano y luego vivir precariamente todo el resto del año? No, va a ahorrar la mayor parte de lo que gana en el verano, que es mucho, porque hace la temporada, y va a tratar de llevar un nivel de vida parejo durante el año. Entonces no se trata de gastar, ni más ni menos, se trata de gastar racionalmente a lo largo del tiempo. Y eso lo que tiene de bueno es que cuando uno ahorra en tiempos de vacas gordas, en vez de gastarse todo, cuando vienen los tiempos de vacas flacas, no entra en crisis, disminuye la probabilidad de entrar en crisis. Clarísimo. ¿Mayor apertura internacional? ¿El Mercosur no alcanza? No, no solo no alcanza, es una limitante para la apertura internacional. Chile hoy, con la política de inserción internacional que ha seguido, tiene acceso, tiene acuerdos con 55 países, más de la mitad son desarrollados, tiene acceso preferencial al 90% de los mercados del mundo. Nosotros, con el Mercosur, tenemos acceso preferencial al 11% de los mercados del mundo. Entonces lo que decimos es, como país pequeño, necesitamos una plataforma exportadora, porque así es como los países pequeños prosperan. Entonces necesitamos profundizar el Mercosur y perfeccionarlo como zona de libre comercio. Pero terminar con el mito de que somos un mercado común, que el arancel externo común, porque el arancel externo común no existe, está perforado, es lo que está desintegrando al Mercosur en lugar de permitirle una profundización mayor. Y de hecho esto, Gabriel, es en el interés estratégico de Brasil. Así que esta debiera ser la posición oficial del Uruguay. Profundizar sí lo que funciona, olvidarnos por ahora de lo que no funciona y quedar libres para hacer acuerdos bilaterales como país independiente que somos, como lo ha hecho Chile, y para manejar nuestra política arancelaria como país independiente que somos. Baja de impuestos propusiste. Propusimos baja de impuestos que graban la producción y que graban la contratación de empleo. Uruguay tiene impuestos a la producción, a las utilidades altísimas, con el IRAE, el impuesto a los dividendos, el impuesto al patrimonio, de las personas jurídicas. Si uno suma todo, cualquiera que piense en poner una empresa con capital propio, arranca con el Estado siendo socio en el 40% de sus utilidades. Nos van a decir, pero hay una ley de promoción de inversiones. Sí, pero la ley de promoción de inversiones solo pueden acceder los que son grandes, trabajadores y abogados para presentar el proyecto. Entonces tenemos impuestos altos y agujeros electivos que terminan discriminando contra las empresas medianas y pequeñas, que terminan siendo de acuerdo a los gustos de los criterios que promueve la ley y no necesariamente a los proyectos que son socialmente deseables. Y queda en manos de un burócrata la decisión de cuáles son las inversiones que van a estar exoneradas de impuestos o no. Para mí es mucho mejor, como ocurre en Irlanda, es decir, una tasa única de 12% sobre las utilidades para todo el mundo. Cerrar todos los agujeros. Sin excepciones, no hay ningún agujero. Y venga el Uruguay a invertir que acá se le cobran impuestos bajos. Y lo mismo en la mano de obra. Somos chiquitos, no tenemos un gran mercado, pero si somos abiertos y desde acá se puede exportar como plataforma y además les cobramos bajos impuestos para que usted se localice aquí, digamos, nos volvemos atractivos en relación a los países más grandes. Eso es lo que hizo Irlanda en relación a Alemania y es lo que estamos tomando como ejemplo. Ernesto, mejora las empresas públicas. Bueno, este es un tema muy manido. Estamos hablando, las empresas públicas en su calidad de monopolios parcialmente se han levantado en el área de telecomunicaciones, le imponen sobrecostos a la población y a las empresas que usan esos servicios como insumos. Lo que estamos proponiendo en una frase no es privatizar, no privatizar, abrir a la competencia las empresas públicas permitiendo que haya multiplicidad de operadores. Esto es exactamente como lo hizo Nueva Zelandia y esa Nueva Zelandia es la que estamos tomando como ejemplo. En todas estas propuestas, de hecho, Gabriel, hemos tomado como ejemplo para mirar, no para copiar, para aprender de las experiencias exitosas de países pequeños como Irlanda, Nueva Zelandia, Finlandia, Dinamarca y en algunas dimensiones Chile. Flexibilización del mercado laboral. Otra propuesta. Eso se sobreentiende normalmente mal. Uruguay tiene alta sindicalización, negociación colectiva, generalmente relaciones muy confrontacionales entre sindicatos de trabajadores y empresas y mucha rigidez en el mercado laboral, es decir que las empresas, hay muy poco que pueden decidir porque la negociación colectiva cristaliza muchas de las decisiones. Entonces lo que hicimos fue mirar el modelo danés, que fue el que más nos interesó porque era el más próximo al nuestro. Alta sindicalización, 70% de la mano de obra está sindicalizada. Negociación colectiva, 80% de los contratos de los trabajadores están comprendidos en la negociación colectiva, pero en la negociación colectiva solo se negocian cosas muy básicas, es una instancia de diálogo, de cooperación, pero se negocian salarios mínimos por sector y cuestiones muy generales de las condiciones de trabajo. Luego se le da gran flexibilidad para que el resto de las condiciones, paga por categoría, por productividad, cambios de turnos, de tareas, contratos, despidos, tercerizaciones, eso es un tema entre empresa y trabajadores, eso se resuelve a nivel de empresa, eso da flexibilidad. Entonces negociación colectiva con flexibilidad es lo que llaman la centralización descentralizada. Y después, a cambio de esa flexibilidad que tienen las empresas para manejarse ante los cambios de condiciones de mercado, competencia internacional, se le da al trabajador una gran seguridad, no en el empleo, sino en los ingresos. Hay un seguro de desempleo muy generoso, que en el caso de Dinamarca es 90% del salario por 4 años, digamos de manera tal de que el trabajador sepa de que no va a tener el empleo seguro, pero que si lo pierde, su ingreso va a estar seguro. Entonces se le da seguridad al trabajador, pero se libera a las empresas y a los trabajadores para manejar con más flexibilidad los cambios que la economía moderna impone. Y esto para mí es un cambio de enfoque que lleva a relaciones más cooperativas entre trabajadores y empresas, en la que todos ganan y por ende gana el país.